Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besa En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Báil la nena con Marama Y la mire en tex Casualidad encontrarnos en esta Hay con ganita de vernos otra vez Hace calor y la noche que se presta Nosotros dos tenemos cosas que hacer Porque nunca pude decir que ya fue No fuimos nada pero nunca olvidé Fuiste el verano que mejor la pasé Y hoy que te veo Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besas En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Si borracho manda el corazón Que el verano lo sienta mejor Quiero terminar de fiesta con vos Si está sonando mirante y marama Amor queremos esta noche sonora Bailemos al ritmo de tic 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 Vamos a darnos un piqui piquito Loqui loquito Baby yo quedé por vos Quiero darte un piqui piquito Loqui loquito Baby yo quedé por vos Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besas En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Si borracho manda el corazón Que el verano lo sienta mejor Quiero terminar de fiesta con vos Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te di recién Enamoras a quienes te ven Pero encontremos nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tu bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar Báilale nena con Mama Te fuiste y ahora quieres volver Con que cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Báilale nena con Mama Yo quería regalarte el cielo Estaba enamorado Tú jugándose la mala ¿Y ahora qué pasó? Nunca más Ya no quiero verte Nunca más Te deseo suerte Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Nunca más Ya no quiero verte Nunca más Te deseo suerte Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Te fuiste y ahora quieres volver Con que cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Te fuiste y ahora quieres volver Con que cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Tómatela de acá Te fuiste y ahora quieres volver Te fuiste y ahora quieres volver Con que cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Nunca más Ya no quiero verte Nunca más Te deseo suerte Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Nunca más Ya no quiero verte Nunca más Te deseo suerte Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas que delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir De algo cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Poemía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay Rompay De fiesta Baila nena con Mada Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con tu olor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Poemía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Hacerlo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Hacerlo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo Se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo Se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Los fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías En el resto de mi vida Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías En el resto de mi vida Nos fuimos mirando Y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Amé el resto de mi vida Baila nena con Marama Cuando te vi Ya te imaginaba sola pa' mí Mientras me bailabas Mientras me bailabas Ahí, ahí Amor Dime cuántos besos quieres Te haré sentir Pasión Ese cuerpo es tentación Cuéntame Lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Quiero una noche de locura Quiero una noche de locura Mi cuerpo sube la temperatura Vamos a vivir una aventura Dale no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir Tu cuerpo Lento y sin parar Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Cuéntame Cuéntame Lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Cuéntame Lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Cuando te vi Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas ahí, ahí Amor Dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión Ese cuerpo es tentación Qué, qué, qué Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena muere si me mata Qué rico que baila No baila No baila Diqui tío Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Nunca imaginé Que nuestro amor iba a terminar así Que este iba a ser el fin Que así como si nada te ibas a ir No quiero verte de nuevo No quiero, no No quiero más de tus juegos Ni tus mentiras de amor A veces pienso que te extraño Me acuerdo de vos Pero es tu perfume en la almohada Junto a los recuerdos de la habitación A veces pienso en el motivo Por el cual cambiaste fácil de opinión Por lo menos por un tiempo No quiero que me hablen de amor No voy a estar cuando me vuelvas a llamar No voy a estar Tus actitudes me alejaron de vos Ni se te ocurra venir a pedir perdón No condenaste unos meses de tristeza Condenaste a mi pobre corazón Por eso creo que es mejor Ya no pensar tanto Y ahogarme en el alcohol No quiero verte de nuevo No quiero, no No creo más en tus juegos Ni en tus mentiras de amor A veces pienso que te extraño Y me acuerdo de vos Pero es tu perfume en la almohada Junto a tus recuerdos de la habitación A veces pienso en el motivo Por el cual cambiaste fácil de opinión Por lo menos por un tiempo No quiero que me hablen de amor Baila nena con Marama Te escucha La Chalolina Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado Esas sonrisitas con de lágrimas de amor No te pienses por favor, yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Mis mensajes de mimosa, mis peleas de almohadón No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado, volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala Y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala Y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado Esas sonrisitas con de lágrimas de amor No te pienses por favor, yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes de mimosa, las peleas de almohadón No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado, volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala Y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala Y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó, y yo sigo aquí sin ti Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar, porque lo quieres negar Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido No quería alejarme y no quedó otra alternativa Dejamos planes a medias, toda una vida perdida Dime si tú sientes lo mismo, sé que tu futuro es conmigo Sabes que es verdad, baby ya no busques más Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Acostumbrado a salir lastimado Por confiar de más, por querer de más Pero a tu lado me siento acompañado Qué lindo es jugar y poder ganar Yo sé que contigo todo es diferente Lo siento real, el corazón no miente Menos si se trata de ti No es culpa tuya, ni culpa mía Si nos queremos más de lo que se suponía Eso yo no lo controlé, yeah Me dejé llevar y me enteré, yeah Que a ti te encanta que digas que eres mía Solo mía Antes de ti solo había fallos y fracasos Un corazón hecho a pedazos y nadie que lo reparara Después de ti encontré victoria en tus abrazos Haya fuerza en nuestro lazo y un hogar en tu mirada Tú me cambiaste, renovaste la confianza que perdí en el ser humano Yo por ti meto mis manos en el fuego Y si esto del amor fuera un juego, yo apuesto por ti Yo sé que contigo todo es diferente Lo siento real, el corazón no miente Menos si se trata de ti No es culpa tuya, ni culpa mía Si nos queremos más de lo que se suponía ¿Quién lo diría? No es culpa tuya, ni culpa mía Si hacemos realidad lo que era una fantasía Y eso yo no lo controlé, yeah Me dejé llevar y me enteré, yeah Que a ti te encanta que digas que eres mía Solo mía Yeah Manama La criatura, bebé Nacho No es culpa tuya, no meoca, no meoca, no me emotionally Todo mucha etapa, no meoca Muchas gracias Mira el saludo, se aplica tuya, ya Yo lo estoy más de una granada, yo amo